Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que se pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Los invito pues a Superdrogas Líder, con su farmacéutica de confianza, este servidor Eduardo Perilla. Aproximadamente un año de estar incomunicados, los corregimientos de recreo, San Isidro y La Fría, se habilitó el puente sobre la quebrada Candelillo, entre los corregimientos de Lomitas y el Recreo. Este puente estuvo inhabilitado más o menos un año, hoy creo un poquito más de un año. La comunidad de estos sectores están inconformes porque la obra aún no se ha terminado ni recibido a satisfacción. Estamos inconformes porque la obra no la han terminado. En estos momentos, como ustedes pueden observar, aquí van unas barandas y no se han colocado las barandas. Necesitamos unas canaletas que también deben de ir por la orilla para recoger las aguas lluvias y no se las han colocado. Aquí nos hace falta parte de material para poder que no nos quede este vacío que tenemos en estos momentos. Van a colocar las barandas y la canaleta de ese lado, pero cuando le sacan un desembolso que le falta de esta obra. Pues es una solución temporal porque realmente no estamos conformes con el relleno, con el material del relleno. Porque si ustedes se dan cuenta, es un material como lo llaman acá sucio, en el que ya con las pocas lluvias que ha habido, se ha ido bajando. Se emposa también bastante. Realmente para mí falta relleno. Bueno, pues para nosotros ha sido una buena cosa esa que no hayan habilitado el paso, porque el paso por allá estaba muy dificultoso, tanto para uno como para la gente se estaba quedando, por lo que el costo del transporte ya tendría que ser un mil o dos mil pesos más. Entonces la gente ya se estaba quedando por eso. Muy buena, muy buena, porque se acortó el camino ahora sí. Esa vuelta por allá arriba estaba muy brava. Difícil la acción a los otros corregimientos. Difícil, muy difícil. Ahora con la regla del puente quedó bueno. Lo único que falta es que le empareje más esa lomita ahí que viene uno cargado y le queda duro al carro.